Hola, soy Valeria Alessandro, trabajo en el sistema de salud, tanto público como privado, hace más de 18 años. Formo parte del Frente de Todos como candidata a concejal, acompañando a Juliana Enora y Carolina Rodríguez. Desde este espacio venimos militando y elaborando proyectos desde mi área de salud, acompañando un plan de desarrollo infantofamiliar que queremos llevar al Consejo para que salga como ordenanza, como meta, como concejales, seguir trabajando para el pueblo. La boleta es acompañando a Tolosa Paz, a Brunelli y a Julián y Carolina. Para seguir construyendo el salto que todos queremos. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. En primer lugar, quería agradecer al cura y a Camilo, a Ricardo y a Camilo, por darme la oportunidad de formar parte de esta lista para concejales y consejeros escolares. Que comenzaremos a trabajar próximamente, continuando con la lógica que se está dando hasta el momento, siempre intentando y trabajando fuertemente en la ampliación de derechos de cada uno de los ciudadanos de salto. Desde el año 2017, tengo la oportunidad, gracias a Ricardo y a Camilo, de poder trabajar en diferentes espacios municipales donde el abordaje a las vulnerabilidades sociales han sido la mayor preocupación. Esto me dio la posibilidad de conocer a muchos vecinos de salto y poder escuchar y conocer cuáles son las demandas y problemáticas actuales que van teniendo lugar lamentablemente en cada uno de los espacios y los barrios de nuestra ciudad. Por eso para mí es muy importante y me siento muy responsable de poder llevar al Consejo distintas soluciones o distintos modos de abordaje de cada una de las problemáticas que pude ir escuchando y detectando a lo largo de estos años, siempre teniendo en consideración que el trabajo es en conjunto, es con todos y cada uno de los concejales y personal del Ejecutivo siempre ha estado muy comprometido y dispuesto a poder generar una calidad de vida digna en cada uno de los vecinos de salto. Es por ello que para nosotros es muy importante que este 14 de noviembre nos continúen acompañando para sostener la mayoría en el Consejo y poder facilitar a Ricardo y al frente la posibilidad de seguir gestionando políticas públicas que impliquen la ampliación de derechos para cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad de Salto. Les agradezco mucho por el espacio.